Amaneció otra vez entre tus brazos. Chicas, amaneció, amaneció, amaneció. Vean este cielo espectacular. Por lo menos unas nubecitas por ahí que hagan un poquito de sombra. Porque está el verano. Miren, escuchen a las cigarras. Ahí están todavía. Pero bueno, este video es para mostrarles este grupo de abuelitos que hacen estos ejercicios que parece que es fácil, pero no. No es fácil. Miren, intenten hacerlo. Requiere de un montón de fuerza física porque tienen que soportar su propio peso y además el equilibrio va uno o dos. Chicos, yo no puedo. ¿Ustedes pueden? Hace un rato, cosita de nada, también pasó un... No, uno. Unos abuelitos corriendo. Y yo estaba por... Hice un pequeño video, pero bueno, no les puedo subir video, 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 video porque los voy a cansar. Yo creo que a este grupo se puede unir cualquier persona. Es más, vengo y pongo mi mantita aquí. Y los imito. ¿Qué hora es? Debe de ser como las siete. Siete y cachito y ellos empiezan. ¡Uy, impresionante! Llegando a casa los voy a hacer. Chicos, aprovecho este momento para hacerles un pequeño... Una pequeña... A ver, no sé cómo. Miren, hace dos días hice un video donde al final decía así, como no hice qué, porque hablaba sobre... ¿Sobre qué hablaba? Les estaba platicando sobre los libros de texto en México. Pero obviamente para la gente que no es mexicana y de los diez que me visitan en el canal, no sé, por ahí alguien que no sea mexicana necesita un poquito de explicación. Y resulta que la administración del Ejecutivo, la presidencial, está por terminar. El próximo año me parece que ya hay elecciones. En México son... El presidente está a seis años y se va. Sufragio efectivo, no reelección. Es una de las consignas y está en nuestra Constitución. No tenemos reelección, aunque se habló mucho que este presidente, que se iba a reelegir, que quería no sé qué, 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 ta, ta, ta. Miren esos abuelitos. Unos pueden abrir más el compás, otros no. Ay, chicos, perdón, me distraigo. Bueno, a ver. Estábamos con el tema de los libros. Y nos resulta que la administración que está por salir, se publicaron nuevos libros de texto con nuevo contenido. Lo actualizaron, se profundizaron en algunos temas que no se habían tratado. Y bueno, salieron los conservadores y salieron los padres de familia que nunca revisan las tareas de sus hijos, a decir que no, que los libros, que comunistas, comunistas, que nos vamos a volver comunistas. Lo mismo decían de AMLO, que un submarino, que no sé, que AMLO era AMLOvich. Y todo ese discurso que siempre tienen, con decir, te dicen comunistas, sabes por qué, para, porque no tienen más nada que alegar. Pero si tú les preguntas, les dices, por favor, explícame, dime, qué país es comunista, te van a decir China, Cuba, Venezuela, no sé. No, China es un país con una economía mixta que básicamente está en mayor, a ver, hay empresas privadas, pero el Estado también tiene cierta participación en esas empresas. Y lo que tiene China es un país con un partido comunista. Sí, China logró sacar a su población de la pobreza extrema, pero los chinos, los chinos son miles de millones. O sea, imagínense, el logro, o sea, la magnitud es titánica ese logro. Vean, los chiquitos caminando aquí en el parque, tal vez dos amiguitas que dijeron, vamos a correr, salieron a correr. Yo como me distraigo con los temas, ¿verdad? Y no sé, están platicando, ¿qué deben de estar platicando? De las tareas, de lo que cocinan, de proyectos futuros, de las caricaturas que vieron, no sé, cosas lindas, ¿verdad? Bueno, regresamos al tema sobre los chinos. Pero, miren, no hay, no hay ni ha habido comunismo. Aunque hay, es, por ejemplo, China, un país con un partido comunista y Cuba, pero sin bloqueo. Y Cuba, un país con un partido comunista, pero con bloqueo. Con bloqueo, chicos. Ayer hice un video sobre la migración. Y me parece que voy a subir primero este y después el otro. Entonces, bueno, como en México, por el tema de los libros, de que apoyamos, que a los chicos se les actualice la información y se amplíen los temas. Porque yo recuerdo que vi sobre la colonia española que eran dos páginas, era esta y esta, ¿sí? Ni siquiera dos hojas, dos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre hoja y página? ¿Ven, chicos? ¿Ven por qué les digo que es importante que se vuelva, que se actualice la educación? ¿Ven? Yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo. ¿Y qué recuerdo? Tengo hasta la fotografía que la imagen era media página del libro, donde se ve a Moctezuma recibiendo a Cortés. Y por ahí después había un cuadrito chiquito cuando le están quemando los pies a Cuauhtémoc. Y bueno, que llegaron los españoles en el año del Quetzalcóatl, cuando los Popocatépetl y los Ixtasíhuatl. Bueno, y ya, más nada, cuando el proceso de colonización es inmenso y no deberíamos de hablar únicamente de México, sino de todos los países, de todo el continente, de todo el continente. Chicos, ¿por qué no está bueno que porque yo soy mexicana no me entere de lo que pasa en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico? Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, hoy me desperté con un peinadito medio raro. Inmediatamente, cuando pasé por el espejo, dije, oh my, mi ley. Chicos, la cabeza me amenazó. Los peles de la cabeza, los cabellos, me amanecieron como mi ley, Javier, mi ley. Subí unas fotos a mi Facebook, pero bueno, no las podrán ver. Ah, pero puedo poner la captura aquí, ¿verdad? Como portada. Amanecí mi ley. Chicos, estudien, 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 involucrense en todos los temas, escuchen todas las voces, vean lo que hay afuera, traten de sacar la parte pasional. Bueno, es que esto es complicado, pero serenos y pensar, ¿sí? Qué es lo que me dicen y qué es lo que hay en realidad, porque la realidad no es una, no es solo una. Hoy toca sacar la basura que se quema. Bueno, la realidad no es una, tiene sus matices, pero hay que contextualizar. ¿Me entienden? Porque, a ver, yo no puedo decir, ay, es que en México, en México los pobres, ña, 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 ña. Y en África, bueno, hay que ver qué pasa en África, que es un país tan rico, pero tan rico. ¿No han visto a la reina Isabel cómo paseaba sus joyas en su corona y todos sus familiares? Y de dónde salieron todos esos zafiros, diamantes, esmeraldas, turquesas, todo el oro que tienen. ¿De dónde? De África. ¿Y por qué son pobres? Entonces, bueno, ahí es cuando entra lo que te dicen y lo que está pasando. Ahí es el momento en el que tienes que hacer una reflexión. Entonces, en México te vas a ver qué recursos tenemos, qué historia tenemos. ¿Por qué los pueblos originarios siguen viviendo en una marginalidad tan dolorosa? Y hay que hacer una recapitulación de todo, ¿verdad? Pienso. Oigan, chicos, este árbol es muy lindo. Yo cambiando, saltando como el chapulín colorado de un tema a otro. Este se llama Saru, Suberi Saru. Suberi es resbalar y Saru, porque es tan lisito que se supone que cuando el mono trepa, se resbala. Y este es su flor. Vean qué hermoso, pero ya está terminando su... No, está empezando. Entonces, este árbol debe de anunciar el otoño, porque vean, aquí hay muchos botones. Que están todavía por florecer. Yo tengo uno en el video que dice Tenebrosa, Charlita Tenebrosa. Pero allá todavía no está floreciendo. Cuando lo haga, se los muestro. Miren, esta mamá saca para hacer al bebé y al perro.